Ese se va a parar, después le da al lado contrario y lo dejas que se pare solo, ¿vale? Ajá ¿Quieres grabarlo sin que se escuche cuando no? Es igual, es igual ¡Gracias! 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 Porque va al motor directo, no lleva redector Lleva redector del motor Y luego puedes ir a través de las líneas Lleva solamente la redectora del motor Ok ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!